Uno lo titula elecciones de 2017, ya arrancó esto con las famosas PASO. ¿Qué arroja? ¿Qué arroja? ¿Se puede hacer un análisis de lo que arrojaron las PASO? Sí, en realidad lo primero que bien decís vos, esto es un proceso, un solo proceso, que inició el 13 de agosto con las elecciones PASO y que va a completarse el 22 de octubre con las elecciones generales. Lo primero, como una lectura general que podríamos hacer, es que unas elecciones que inicialmente los mismos partidos políticos intentaron bajarle importancia, bueno, en realidad inclusive las cuestionaron por innecesaria, después terminaron siendo cruciales. Esa es la primera de las lecturas, es decir, esto es una cuestión muy típica de nuestro sistema político argentino, pero que se ha manifestado con fuerza particularmente en estas elecciones, en donde inclusive se las quería eliminar por costosas, por innecesarias, porque no sé cuántas cosas más, y luego resultaron siendo de vital importancia para cualquiera de los partidos en pugna en la misma. Esa es como una primera gran lectura. La segunda lectura es que en realidad, si bien siempre los sistemas electorales son sujetos de posibles mejoras, se pueden mejorar, se pueden cambiar, me parece a mí que se instaló de manera incorrecta la necesidad de la reforma del sistema a partir de confundir la totalidad del sistema electoral con la necesidad del planteo de una reforma en el modo en que votamos. Entonces, cuando comenzó para mí una incomprensible tardanza en aparecer los verdaderos resultados en algunos distritos importantes, fundamentalmente Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, cuando se comete la torpeza de parte del Gobierno Nacional de con solamente el 20% de los votos escrutados provisorios, arrojarse el triunfo en un distrito que después no lo fue, empezó toda una discusión sobre el sistema y en realidad lejos estaba precisamente de estar necesitado de reformar el sistema para informar bien los resultados. Para informar bien los resultados alcanzaba con modificarse algunas cuestiones operativas que en definitiva no lo justifica tampoco que en realidad antes se hubiese hecho mal. Lo que había que hacer era bien ahora. Eso estuvo mal hecho. A partir de ahí comienza toda una discusión respecto a que si la boleta electrónica o no la boleta electrónica solucionaría este problema. Lamento yo decir que no solucionaría el problema. Yo particularmente opino lo mismo. Para mí, yo lo he dicho de alguna manera hace mucho tiempo, lo sostengo, tengo de alguna forma los argumentos como para poder sostener que el voto electrónico no soluciona todos los problemas del sistema electoral. Creo que en algún sentido los complicaría aún más. Y además, para eso uno tiene que sostenerse en la evidencia mundial. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo es que vota el resto del mundo? Claro. Yo voy a poner solamente un dato. Cuando Inglaterra, a principios de este año, tuvo que decidir la separación de la Unión Europea, o sea que no era... El famoso Brexit. El famoso Brexit, que no era en realidad una elección sencilla para poder llevarla adelante. Oh, definía, define la economía y el futuro. De Europa, del bloque. Exacto. Del bloque europeo. No era menor. No era menor. Lo decidió hacerlo con papel y lápiz. Porque el sistema para los británicos más seguro era el papel y el lápiz. Es decir, es un voto en donde el votante hacía las opciones a lápiz en una papeleta que después se contaba con el sistema tradicional. Bien. Otro caso puntual es cómo definen sus candidatos los alemanes. Una de las economías más fuertes del mundo y la más importante de Europa. Lo definen con la boleta tradicional. O sea... Entonces, cuando uno va mirando esa evidencia en el mundo, y después también en este sentido es muy contradictorio escuchar los que a veces comparan e indican a Venezuela con una dictadura pedir el voto electrónico cuando precisamente Venezuela es la que usa el voto electrónico. Es la que usa el voto electrónico. Y se habla del fraude de la masa electoral. De la masa electoral. Inclusive la empresa que estaba contratada desde el año 2004 en Venezuela indicó que en las últimas elecciones, para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que está actualmente en funciones, le agregaron un millón de votantes al sistema. Es decir, hicieron unos toquecitos ahí en la programación y aparecieron un millón de votantes. Imaginate que en un programita nosotros salimos bonitos, lindos, a través de un touch en un programita, lo que podés llegar a hacer cuando manejas muy bien esto. Por eso yo creo que hay que hacer en este sentido una discusión seria respecto del sistema electoral que sea más profundo, pero mientras tanto lo que indica la ley a partir del año 2009 es que este es el sistema que tenemos. Y en todo caso también habría que preguntarse por qué llegamos a este sistema en el año 2009. Sin duda alguna que hubo una cuota importante de oportunismo en aquel momento del gobierno de turno a los fines de poder regular una situación interna dentro del partido de gobierno del peronismo que suele eclosionar en distintas vertientes, inclusive muchas de ellas antagónicas entre sí. Eso no es nuevo, no estoy diciendo nada nuevo. No, no, ha pasado. No solamente con el peronismo, es un gran despartido en el mundo. En ese caso pasaba eso. Después llegamos al 2009 porque también la evidencia internacional decía que los sistemas electorales fragmentados no sirven y que entonces para la constitución de las grandes mayorías había que utilizar algún sistema que ordenara la oferta electoral. Eso fue lo que precisamente ha ocurrido en los Estados Unidos durante históricamente, son dos partidos. No hay un partido que logre resolver o terciar en esa disputa precisamente porque los Estados Unidos tienen un sistema de primarias muchísimo más complejo que el nuestro que comienza un año antes del momento de la elección general que es por distritos y que en función de eso va poniendo en marcha una maquinaria en la cual el presidente de los Estados Unidos gobierna realmente durante los tres años y luego empieza todo un proceso de discusión, de licuación a veces del poder cuando empiezan estas discusiones electorales. Por eso pensar que una elección a mitad de tiempo o medio término como las nuestras imposibilitan de alguna forma el gobierno de algún sistema es porque estamos pensando todavía muy en chiquita porque en realidad no hay ningún sistema que no renueve de manera parcial a mitad de periodo del presidente las cámaras legislativas. Entonces lo que tenemos que pensar nosotros es que en vez de con menos ejercicio electoral esto se soluciona con más ejercicio electoral, con mayor formación, con un sistema que no nos haga perder la memoria de por qué llegamos a tener este sistema. En el caso del 2009 te decía, una oferta electoral desordenada, los partidos políticos incapaces de resolver sus cuestiones internas de manera adecuada, la cuestión de no poder, de una saturación de publicidad, porque si ahora nos quejamos por los días que tenemos de publicidad obligatoria, hay que acordarse ante el 2009, no tenemos memoria de eso. Claro, claro, ese es el tema. Hay cosas que no tenemos memoria. Claro, pues no, no hay. Entonces, a partir de ahí pensar, bueno, el sistema actual nos brinda esta herramienta, mejoremos esta herramienta que tenemos, hagamos un debate en este sentido en serio, no instalemos esta idea de que la rapidez que nos daría una cuestión electrónica soluciona la cuestión del sistema, porque en realidad hay que pensar no solamente en la rapidez en materia de votos, sino que hay que pensar fundamentalmente en la cuestión de seguridad. Y la fidelidad de que en realidad... De que lo que se votó sea lo que realmente salga. Entonces, ahí entra en colisión, digamos, estos dos principios, seguridad, fidelidad y la cuestión de la rapidez. Por eso yo prefiero, en este sentido, un sistema de votación que sea auditable por ciudadanos comunes, como el nuestro. Nuestro sistema electoral es un sistema auditable por ciudadanos comunes que tiene tres etapas perfectamente definidas. El primer control comienza cuando se hace el recuento de votos en el cuarto oscuro por parte de un presidente y los fiscales que pueden intervenir. A partir de ahí comienza el sistema de escrutinio provisorio, que en realidad generalmente difiere cuando las diferencias están muy marcadas, la diferencia con el escrutinio definitivo es poca. Por eso generalmente con el escrutinio provisorio las fuerzas se declaran vencedoras o perdedoras. Pero cuando es muy ajustado el sistema, como está ocurriendo, como pasó, cuando el sistema de carga por distrito de Buenos Aires es tan compleja por la cantidad de votos que implica en cada uno de esos distritos y la manera en que eso se carga, al menos tendríamos que haber tenido de parte del gobierno nacional un principio de prudencia al momento de la difusión y de la carga de los votos. Eso es por lo menos como primera lectura. Como segunda lectura podemos ir viendo algunas cuestiones rápidas, digamos, de números. Si hacemos un reconto iniciando a nivel nacional, este sistema de informar de manera negativa empaña también un sistema, digamos, de real crecimiento, de cambiemos, como una fuerza de alcance nacional y competitiva, alcance nacional que todavía no se había logrado conformar. Con algunos distritos fuertes, claves, sigue siendo muy fuerte la incidencia de la zona central de la República Argentina para este voto. Córdoba sigue definiendo. Córdoba sigue definiendo. Córdoba uno mira... Yo calculo que desde el Córdobazo y las reformas. Sí, es definido. Córdoba es como que definimos. Así es, define. Y define en varios sentidos. Porque en realidad, así como coexisten tiempos en donde en Córdoba, año 2011, la presidenta Cristina Kirchner se impone, inclusive en zonas impensadas como San Francisco, cuna de la patria gringa, también después Córdoba es la que dice este es el fin del tiempo. Exacto. Entonces, estas cuestiones también hacen a que nos pensemos como memoriosos, que a veces no nos gusta ser memoriosos, pero bueno, esa es la realidad. Lo mismo fue ocurriendo en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, si contamos elección presidencial y elección legislativa, vamos a encontrar que Cambiemos obtiene el 34% menos de votos entre una y otra. Y eso tiene que ver también que las elecciones, en el caso de las presidenciales, habría que pensar ahí qué rol terminó jugando Unión por Córdoba y cómo eso se lo cobraron después. Sí, sí, sí. Bueno, si yo digo y hago toda la campaña pensando en el cambio, resulta que ahora el cambio mío es mejor que el otro cambio. Bueno, ahora te cambiaron. Ya, claro. Entonces, ese planteo, ese planteo me parece que fue una jugada arriesgada en su momento. Allanó el camino para que el arroyito y en otros lugares cambiemos a alcanzar el 70% de los votos, arropado mucho por esta idea de la SOTA que era el que propiciaba que los votos que había obtenido él con masa en una fueran precisamente para Cambiemos. Entonces, yo digo, esa militancia sorda a lo mejor en el sentido de no saber leer la realidad y también con posiciones claras que decían a quién no iban a votar. No decían a quién sí pero decían... Claro, decían a quién no terminó con el paso del tiempo cobrando la factura. Esa es la factura que no saben cómo resolver ahora. Ahora están peleando por achicar algunos puntos. Claro. Y ahora... Esa es la pelea que están dando. Y en realidad el escenario político que plantea ahora Unión por Córdoba era como decías vos diferente al que planteaba antes. Ahora tenés que llevar la masa para el otro lado y esa misma masa que llevaste en un momento para un lado te pregunta pero si antes fuimos para allá ahora tenemos que ir para allá porque en realidad si vamos a a nombre de candidato Valdasi no es una figura que va a decir que tiene una una significancia política a lo mejor es muy buen tipo pues un buen tipo una persona honorable pero políticamente que es lo que vamos a elegir es como que un desconocido pero sin embargo también se ha instalado esta idea de que es muy fuerte y que en realidad vos vas a encontrar que es transversal en todos los partidos políticos la idea de la cercanía de la persona común yo creo que le juega a favor el caso de Valdasi en cuanto a su figura digamos el no político tradicional la figura de aquel candidato que se acerca de una manera diferente a la gente con un mensaje de alguna manera si se quiere sin ideología tan marcada como en algún momento sino más bien con algunas cuestiones que tienen que ver con el planteo más de lo cotidiano y eso también le ha ayudado de alguna forma en su imagen a nivel nacional la cuestión de cara a la elección general entiendo yo que en medida de que el planteo este se fue digamos consolidando en cuanto al crecimiento de Cambiemos a nivel nacional es muy probable que a Unión Ciudadana que concentra gran parte del digamos del kirchnerismo en Provincia de Buenos Aires le sea complejo repetir el resultado anterior eso es lo que yo veo a lo mejor me estoy equivocando habría que mirar esas cuestiones sobre todo porque uno ha encontrado que hay una gran mayoría que ha terminado partida y generalmente una oposición partida termina también beneficiando siempre a los a los oficiales bueno estos pasos sirvieron como lo que se llama digamos no es un boca de urna sino que se hace un estudio de mercado previo cada partido arrojan datos las encuestas te lo plantean de una manera después te encontrás en una realidad porque esto no es una encuesta las pasos son una realidad gente que va a votar la encuesta si le pregunta a uno cuando va saliendo de una u otra manera te llaman por teléfono bueno esta realidad estos datos han dado un escenario que dicen algunos que es difícil de cambiar a nivel nacional si en realidad es para mi vuelvo a insistir sin todavía están apareciendo algunas encuestas lo que marcan en realidad pero ahora hay que hacerle caso a esas encuestas porque las encuestas anteriores a las PASO estaban totalmente diferentes de lo que fue marcan de alguna manera algunas tendencias lo que yo creo es que en esa confrontación de ideas y también la manera en que se lee digamos la voluntad de la gente a través de la encuesta la fidelidad lo que ha perdido la confianza perdida tiene que ver en que hay una masa del electorado que no estaría diciendo a quien vota que eso es digamos la dificultad y una gran masa me parece importante claro entonces los sistemas de medición tradicionales que de alguna manera iban haciendo y ayudando a los distintos encuestadores a poder vaticinar se ha hecho cada vez más complejo el sistema por esta reticencia que encuentran en el votante de decir a quien va a votar yo lo que creo que lo que si como dato que es un dato muy fuerte muy marcado es que oposiciones fragmentadas siempre han favorecido a los oficialismos de turno y eso es muy difícil de cambiar uno encuentra que en la historia si lo ha sido uno encuentra acá detrás del poder nacional una consolidación de una fuerza que era netamente capitalina en el caso del PRO es una expresión de capital federal que en realidad se ha extendido sobre la estructura nacional del radicalismo eso es lo que ha dado cambio en ese proceso es donde aparecen también y juegan algunos gobernadores peronistas con responsabilidad de gestión que no quieren romper la billetera o con el dueño de la billetera y en función de eso tienen algunos programas que uno los escucha y en esta cuestión es un sí pero no acá tratamos de cuidar nuestro propio espacio pero sin nacionalizar la elección bueno otros complicados como en el caso de Córdoba y así en función de esto es como se hace difícil a veces elaborar digamos una predicción clara como ocurría antes cuando aparecía un claro ganador que tenía que ver también con la conformación de mayorías más estables hoy uno encuentra que las mayorías van en función de lo que ocurre a veces en un medio lo que instala otro algunas cuestiones que van eclosionando en el medio del proceso de elección algunas cuestiones que parecen que son las que más deberían importar terminan importando muy poco y eso es propio del votante ¿no cierto? Bueno obviamente ahora vienen las elecciones legislativas vamos a invitarlo ya lo vamos a comprender públicamente al licenciado para que venga pero dos preguntitas ¿debería vos como licenciado en ciencias políticas ¿debería profesionalizarse la política? digo ¿debería estar en ese lugar alguien que sepa lo que está haciendo? porque yo considero que hay muchos políticos que no tienen la más remota idea tendría que ser en este sentido un mix tiene que haber en realidad si aparece el describimiento sobre la clase política dirigencial ha sido gran parte precisamente porque falta esto que estás diciendo vos una profesionalización que no hace falta titularse para eso ¿no? alcanza con algunas cuestiones que tienen que ver con sentido común con capacidad de conectar con las necesidades reales de la gente con poder mostrar alcances reales de políticas reales que es lo que uno va encontrando a lo largo del espectro político que en realidad no se ha resuelto entonces no queda otra muchas veces que a un ciudadano absolutamente despreocupado por la cuestión política aparezca también un político totalmente despreocupado por lo que tendría que estar naturalmente preocupado porque en realidad eso es lo que uno encuentra hoy si alguien le ha bajado alcance e importancia a esta elección hacia el 22 de octubre son los mismos candidatos es decir uno encuentra que mientras más escondido están es cuando uno tendría que por lo menos escuchar alguna definición sobre lo que piensan hacer como tienen miedo de que esa definición o asumir esa definición le corra algún voto hacia algún lado prefieren callarse se callan no aparecen están escondidos uno debaten en un lado otro no quieren debatir el otro no va todo esto que viene ocurriendo por miedo a perder uno o dos votos o no adelantar lo que hacen o como lo piensan hacer entonces eso me parece a mi que la profesionalización viene me parece a mi del lado de poder ponerse en servicio de la cuestión pública ha habido casos que han estado toda la vida al servicio de la cuestión pública y no necesariamente han necesitado recambiar mucho sino simplemente conectar y hacer las cosas bien bueno y la última hay que agradecer que el voto es obligatorio si 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 porque digo si no fuera obligatorio los políticos se hacen si en el sistema hay que pensar también esto cuando hablamos por ejemplo de conformación de grandes mayorías en democracias importantes como la democracia de los Estados Unidos por alcance ¿no es cierto? quienes conforman las mayorías generalmente las mayorías están conformas el 100% de lo que se habla es del 50% que va a votar claro ¿está claro? es decir cuando yo miro en porcentuales relativos me dicen bueno en realidad en Estados Unidos fue a votar el presidente tal gana por el 40% es el 40% del 50% claro generalmente eso ocurre en la mayoría de los lugares donde el voto es un voto no obligatorio entonces donde no es un voto obligatorio salvo en algunas oportunidades históricas esos sistemas han llegado a una participación que más o menos alcanza el 60% de los votos en la mayoría de los casos siempre es la mitad del padrón y bueno si porque es el 40% del 50% no es lo mismo el 40% del 100% que el 40% del 50% digamos sería un 30% eso es lo que va a votar bueno Mariano te vamos a molestar porque obviamente queremos hablar de lo que va a pasar el 22 de octubre comienza ahora la campaña y queremos ver si podemos analizar con vos algunos spots cuando aparezcan ah bueno como no estamos así que te vamos a comprometer bien muchas gracias muchísimas gracias gracias a ustedes vamos a ver vamos a ver